Mercedes Martínez López, que está ya atrás de apoyo. ¿Cómo ustedes? Buenos días, como ya lo mencionaron, mi nombre es Mónica Verdugo. Este trabajo de investigación que estaremos compartiendo con ustedes se hizo en colaboración con nuestra maestra de investigación, la doctora Almadriana Romero, no pudo estar presente hoy. Les explicaré un poquito sobre la problemática. Ok, esta investigación se llevó a cabo durante las prácticas profesionales. Yo soy estudiante del octavo semestre de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, la Licenciatura de Docencia de la Matemática. Durante las observaciones y eso se detectó que los alumnos nos interesaban por resolver problemas matemáticos, lo cual nos llevó a preguntarnos cuáles eran los factores que intervenían para que no pudieran resolver problemas con éxito. Uno de los supuestos que se determinaron de acuerdo a la investigación teórica fue que era debido a que no implementaban la metacognición ni tenían desarrolladas habilidades metacognitivas al momento de resolver los problemas matemáticos. ¿Por qué es tan importante que el alumno de nivel secundario resuelva problemas exitosamente? García 2011 menciona que en la actualidad la resolución de problemas es la parte esencial del aprendizaje de las matemáticas. Si un alumno de matemáticas aprende a resolver problemas, adquiere el conocimiento significativo de las mismas y posibilita que se pueda resolver diversos problemas en su vida cotidiana que necesiten una perspectiva matemática, primero que nada. El objetivo principal de la investigación fue determinar la importancia de la implementación en la resolución de problemas matemáticos por alumnos de nivel secundario a través de la interacción con el docente porque fue en las prácticas profesionales lo propuesto por diversos autores y la interacción con el alumno. Ok. Nuestra metodología de investigación. Fue de tipo cualitativo. ¿Por qué se escogió este tipo? Porque a nosotros nos interesaba más conocer las cifras exactas de cuántos alumnos podían resolver problemas o cuántos no, cuántos utilizaban la metacognición. Nos interesaba saber los factores que intervenían para que no se lograra esta competencia. Nuestro método fue investigación-acción. Debido a que este método permite que el docente, conforme va investigando, pueda modificar su estrategia que utiliza para transmitir su enseñanza. Así como realizar un plan de intervención y ejecutarlo. Lo cual se hizo también. Se estuvo trabajando a la par con el docente para llevar a cabo el plan de intervención que se propuso por nosotras que investigamos esta problemática. Nuestra técnica de investigación fue la observación que se llevó a cabo durante todo el proceso de investigación. La encuesta semiestructurada que se aplicó a los alumnos del grupo. Se estuvo trabajando con un grupo de primer año de secundaria en la Ciudad de Mexicali. La entrevista se realizó al docente para conocer las estrategias que este utilizaba con el grupo para enseñar. Ahí les explico un poquito en dónde se realizó el estudio y el periodo. El periodo se llevó a cabo durante un año y medio, del 2003-1 al 2014-2. En el primer grado, como ya se los presenté, ahí está el nombre de la secundaria en la cual se llevó a cabo, el grupo estaba conformado por 42 alumnos entre las edades de 12 y 13 años. Mediante esas técnicas de investigación se recabó bastante información, lo cual nos daba a conocer que los alumnos no implementaban la metacognición, tampoco utilizaban un método específico para resolver problemas. Nosotros estuvimos, al implementar el plan de intervención, se estuvo trabajando con el método de Polia, que para nosotros es el método más fácil que pueden manejar los alumnos, ya que solo consta de cuatro pasos. Un resultado fue que los alumnos, como muchos de los problemas en la educación básica de México, los libros de texto sobre todo, los problemas están muy elevados o no están enfocados a su contexto próximo. Entonces, esto provoca que el alumno no se interese por resolverlos. Entonces, una de las propuestas fue que el docente enfocara los problemas al contexto que fueran reales, porque muchas de las veces también no son reales, y esto provoca que el alumno pierda el interés. También es sobre la metacognición para Fabel, que es el padre de la metacognición, el primero que realizó investigaciones sobre este campo. Dice que la metacognición es el proceso inquisitivo de cada persona para conocer, controlar y autorregular su propio aprendizaje. También nos lleva la metacognición, Landa y Morales 2004, dice que la metacognición es la estructura de metas, que nos dice qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, que son las estrategias que uno utiliza para llegar a un fin, y lo tengo que evaluar, si funcionó o no funcionó ese método. Y otro de los resultados, muchas de las veces, en lo particular, el docente deja, sí está bien que se trabaje con el constructivismo y que el alumno se vuelva autónomo, pero no se debe olvidar que uno es el guía del alumno y que durante todo su proceso de aprendizaje se le tiene que estar monitoreando y guiándolo para que llegue a un aprendizaje significativo. Mediante los resultados de las técnicas de investigación, perdón, se realizó una propuesta de intervención que se tenía que implementar. Hubo tres objetivos principales. El primero era que el alumno comprendiera el concepto de metacognición, que desarrolló, el desarrollo de habilidades metacognitivas y la resolución de problemas, fueron los tres objetivos principales. Para llegar a esto, se realizaron una serie de actividades, ahorita se las voy a explicar un poquito. Para el concepto de metacognición, se realizó una, se le encargó al alumno que investigara sobre la metacognición, para después hacer una mesa redonda y por medio de la lluvia de ideas compartieran posturas entre ellos y así poder construir un concepto que todos estuvieran familiarizados y lo entendieran. Su evaluación fue por medio de la participación, allá se utilizan las listas de control. Otra de las actividades que fueron para trabajar el desarrollo de habilidades, se trabaja con las fases de la metacognición, la cual es la metamemoria, la metaprendizaje y la metaconocimiento. Para trabajar la fase de metamemoria, se utilizó un juego de memoria. Su estrategia fue de percepción y recuperación grupal. Todas las actividades que se realizaron estuvieron enfocadas al plan de estudios establecido por la Secretaría de Educación Pública de México. La evaluación fue la co-evaluación y la participación. En esta actividad, al principio, los alumnos no querían cooperar mucho, porque también hay... Es un grupo participativo, pero como son muchos, pues hay de todos. Tengo 42 alumnos. Entonces, pero al final, conforme fue desarrollándose la actividad, fue habiendo respuesta. La siguiente actividad fue una tómbola de preguntas, que era de acuerdo a los conocimientos que ya debe tener el alumno de la educación primaria, para ver... También es como una tipo de evaluación diagnóstica, para ver qué tanto sabe y qué tanto conoce. La estrategia fue transmitiva, ya que conforme a lo que el alumno que estaba enfrente decía, los demás se enriquecían. La evaluación fue auto-evaluación, una rúbrica y la participación. El siguiente se realizó un dominó, como en ese momento se estaban trabajando los números romanos, los números egipcios y esos sistemas de numeración, se realizó un dominó para que fuera una clase más interactiva y ellos participaran más. Fueron por grupos, grupos de ocho participantes en cada uno. La estrategia también es de percepción y recuperación grupal, ya que era un trabajo en equipo y todos estaban ayudando. La evaluación fue co-evaluación y participación. Otra de las estrategias fue saltando para el tema de los números con signo, sumas y restas, multiplicación y división con números con signo. Fue realizar una recta numérica en el piso y cada alumno conforme se hacía una suma, una resta, una operación en el pizarrón y el que le tocaba estar tenía que saltar el número de lugares dependiendo del resultado. Y por último fue la resolución de problemas, que ésta se llevó desde el principio a fin para ir evaluando el proceso, si iba mejorando de acuerdo a las estrategias, el implemento de las que se utilizaron y qué tanto iba avanzando si empezaba a realizar procesos cognitivos el alumno. Todas las actividades al final fueron retroalimentadas de en qué momento se está implementando la cognición al llevarlas a cabo. Ok. Algunas de las conclusiones fue que la metacognición es la base de la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque todo verdadero problema implica que aquel... En el caso de lo que denominamos... ...implemente un proceso cognitivo. O la fuerza de cohesión interna que tiene la molécula. ...por lo que está ligada la metacognición y la resolución de problemas. El proceso de resolución de problemas, el alumno tiene que ir pensando qué va a hacer, lo tiene que planear, tiene que ejecutarlo, tiene que evaluar y tiene que llevar un proceso. Por eso hay una relación, por eso se dedujo que hay una relación entre los dos. La investigación no está terminada totalmente porque aunque se implementó el plan, fue un corto tiempo. El docente que quedó a cargo del grupo necesita... Se le hicieron algunas recomendaciones y él tiene que darle seguimiento a este proceso. El otro punto es planear un proceso específico para resolver problemas. El cual se propuso que fuera el de polia, que el docente les enseñara ese procedimiento porque consta de cuatro pasos, es fácil para el alumno que lo comprenda y fue el que se implementó en el momento que se estuvo trabajando nosotros con el grupo y los alumnos respondieron bien. Como ya tenían una base, una base, cómo llevar a cabo el proceso, se les facilitaba. El otro, el desarrollo de habilidades metacognitivas, llevan al éxito de una meta. Las habilidades metacognitivas son la planificación. El alumno debe planear un procedimiento para cómo lo va a llevar a cabo y ejecutarlo. Después viene el monitoreo, que es durante todo el proceso, tiene que ir revisando que su procedimiento que eligió esté bien. Y la tercera es la evaluación. Ya cuando termina, tiene que checar si el resultado está bien o no está bien. Y por último es la reflexión. Él mismo tiene que reflexionar sobre el proceso que hizo, qué tanto avanzó o no avanzó, qué tanto utilizó sus procesos cognitivos. Otra conclusión es que el profesor es un guía en el aprendizaje de las matemáticas, porque durante la encuesta semiestructurada, los alumnos se quejaron mucho del maestro, entonces responsabilizaron de cierta manera la forma de enseñar del docente para que ellos aprendieran. Por eso se implementa también la metacognición, porque no es tanto el docente, el alumno tiene que por sí solo aprender a resolver problemas, a realizar procesos. Por eso se pone que el docente es una guía nada más. La motivación al alumno lo lleva a la búsqueda activa de su conocimiento. ¿Por qué puse ese punto? Porque durante las observaciones, con este grupo se trabajó durante la investigación y se dio cuenta que el docente que estaba titular de la materia no implementaba estrategias didácticas. Entonces, también eso tiene mucho que ver para que el alumno pierda el interés en aprender, las ve aburridas, las ve tediosas. Entonces, también no es cuestión de que siempre se estén haciendo técnicas y todo eso, sino tiene que haber un balance, creo, en todo. Y lo que tuve, un hallazgo que se encontró al implementar estrategias didácticas, es que los alumnos se les dejaba una tarea y ellos siempre hacían más ejercicios o ellos solos hacían problemas y me los llevaban. Entonces, esto fue una respuesta mediante a la implementación de estrategias, por lo cual creo que es importante que el docente implemente nuevas estrategias. Las recomendaciones para el docente es que transformen las estrategias de enseñanza. Que los problemas sean enfocados a un contexto próximo al alumno y que sean problemas reales. Debe realizar actividades que inciten al alumno a desarrollar procesos cognitivos. También se necesita mucho que el docente desarrolle el razonamiento del alumno, que lo haga pensar. Por eso se pone ese punto. Promover el desarrollo de habilidades metacognitivas, que es la que les mencioné ahorita. Que el docente vaya guiando al alumno cuáles son los pasos que debe decidir al momento de resolver problemas. O qué es lo que debe estar evaluando. Y ahí tenemos algunas de las principales referencias que se utilizaron para llevar a cabo la investigación. ¿Alguna duda? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Esto es muy interesante y de hecho en Costa Rica ya se está implementando este foco de resolución de problemas. Se habla mucho y todo, pero hay dos cositas que yo veo que no se ataca. Hablando de Costa Rica, hablando de un trabajo. Que me parece que esto es un proceso que debe empezar, ojalá, desde primaria, y fortaleciendo, digamos, lo que son los estímulos a los educandos, para que ellos respondan de esa manera, la manera que se pretende ahí. Entonces ya es difícil, cuando ya está en secundaria, ya es atrasado a un proceso, ya ha aprendido de una forma, de repente llegar a tener que hacer análisis, interpretar. Entonces, a veces es un poco complejo al ser, digamos, un proceso. Y la otra parte es que se ve muy, muy bueno, digamos, sin tomar en cuenta lo que son las necesidades educativas especiales de los estudiantes. Bueno, acá le llamamos a adecuaciones publicitarias. ¿Cómo va a adecuar el currículo para los que les cuesta? Porque eso está muy bien para el que le sabe, pero al que le cuesta, entonces ya se lo planteamos de esta forma que se podrá hacer. Yo comparto con usted su idea, porque en México se usa todavía mucho la educación tradicionalista. Entonces, esto provoca, como son docentes que ya tienen laburando más de 30 años, o de 20 a 30 años, esto está muy arraigada, la educación tradicionalista, y no se presta mucho para innovarse, las estrategias. Entonces, cuando nosotros llegamos, como que, ay, vamos a implementar esas estrategias. Sí nos dio oportunidad y todo, pero si, como que él se negaba a él implementarlas, se les hace una pérdida de tiempo. Pero en realidad no es así, porque tuvimos respuesta de los alumnos al implementar esas estrategias. Entonces, sí, sí es algo complicado porque se tiene que modificar, estructurar todo el plan de estudios, y eso es muy difícil, como en nuestra facultad, en el desarrollo docente, nos dicen, ustedes tienen que empezar el cambio, pero vamos a la realidad, y es muy diferente a lo que estamos, a lo que están, en lo que nos proponen, todo, a lo que se vive realmente. Entonces, sí, es algo muy difícil, y se tendría que empezar con uno. O sea, uno empezar a trabajar de cierta manera con la finalidad que tiene, que hay un aprendizaje significativo en el alumno y dejar algo. Ah, ¿usted? Sí, es que yo siento que la facilidad para que nuestros alumnos le entren a los problemas, lo disfruten, empieza desde la palabra problema. Sí, para mí, yo siempre he dicho que deberían de cambiar de nombre problema al problema. Yo no sé cuál nombre sería. ¿Cuál nombre sería bonito menos problema? Bueno, cuando le dices, vamos a ver problemas, yo no quiero problemas, yo tampoco los quiero. Entonces, me parece a mí que desde ahí ya comienza mal, la palabra es todo mal. Yo no sé, hace, yo, por ejemplo, en un festival, hace unos 6 años, y hablé de ese mismo tema, y yo, oye, 6 años después, sigo hablando de los problemas. Bueno, entonces, eso es lo que pasa. La otra es, ¿por qué no le explicas qué es el de Polia era? Nada. De los cuatro pasos. Sí, es decir, el método de Polia se enfoca en la resolución de problemas. El primer paso es que el alumno planifique una idea, cómo lo va a resolver, cómo lo va a hacer. Está muy ligado con las habilidades metacognitivas, por los pasos, es cómo lo va a hacer. El segundo es ejecutar el plan, tiene que ejecutar el plan que la idea que tuvo al leer el problema, cuando ya lo entiende el problema y todo, tiene que realizar un plan de cómo lo va a resolver. El siguiente es, tiene que ejecutar ese plan. Y por último, es evaluar el resultado, es checar si todo su procedimiento que hizo está bien, pero es no salirse de ahí. Allá en México se utiliza mucho que cuando uno le pone un problema al alumno, él tiene que sacar los datos, ahí empieza. Tiene que sacar los datos que le da el problema, después es otro que dice procedimiento. Entonces, el alumno va a utilizar la fórmula o lo que necesite para el problema, va a realizar su procedimiento y muchas de las veces cada problema tiene para evaluarse o él mismo lo evalúa y ese es el procedimiento. Son los cuatro pasos. Conocer el problema, planear un procedimiento, ejecutarlo y evaluarlo. Esos serían los cuatro pasos de polio. De hecho, está muy bueno ese libro, no sé si aquí lo tengan. Se llama Resolución de Problemas. Cómo plantear y resolver problemas matemáticos. Por George Poglia, 1965. Bueno, también el trabajo del problema es saber interpretar el problema. Los problemas que a veces hasta ni yo los sentí. Sí, por eso se le da la recomendación que sean problemas reales y a un contexto próximo de ellos para que se les facilite a los alumnos resolverlos. Y ya sí, cuando se les presente en su vida un problema que necesite una perspectiva matemática es como que, ah, es así o así. Si bien es cierto, la idea es que el profesor no sea una especie de facilitador, por decirlo así. ¿Hasta qué punto a veces habrá que intervenir un poquito más? Ajá, que le dé las herramientas. Un poquito más. Sí, intervenir también. Porque no es fácil, a lo menos allá, ahorita, si hay muchos problemas en el nivel secundaria, hasta el nivel primaria, no sé a qué se deba. Tal vez puede ser que uno, como hay que no, no ponga todo de su parte para enseñar al alumno. O sea, la educación que viene desde casa, que los alumnos no ponen atención. Muchas veces estás explicando y tienen su relajo en el grupo. Además, los grupos allá son como de 40 a 60 alumnos cada grupo. Entonces, es muy difícil mantener la atención, sí, de 40 a 60. Sí, pues es un salón, están todos pegaditos y va de 40 a 60 alumnos. Yo en mi grupo tenía 42 alumnos. ¿Cuántos estamos llevando con 30? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Son amplios? Sí, son amplios. Pero pues las filas son pequeñas, pero sí son amplias. Claro. ¿Qué es la gente en el lugar de los alumnos? Le hago una pregunta. Es que me llama la atención, ¿qué dice usted que es una actividad? Sí, yo quiero saber sobre la convicción. Ajá. Yo quisiera que me comentaran las formas de cuerpo, es algo que nosotros subestimos. Yo no sé que sea, y eso sobre esa cosa que nosotros... Bueno, es... ¿Qué decir? A ver. Creo que también son las actividades de memoria o no, no sé para qué, ¿cuál es el objetivo de eso? Y en segundo, ¿qué es la estrategia de percepción y percepción y preparación formal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. En la de buscar el concepto, nos fue bien como los chiquitos están mucho en el internet. Ahorita cualquier pretexto para estar en el internet les hace bueno. No fue en su mayoría, a lo mejor un poquito más de la mitad si llevó la tarea, que era el concepto. Porque como se les quiere dar la introducción a eso, ellos primero tienen que saber qué es, o sea, qué se va a trabajar. Entonces, por eso se buscó que ellos se informaran sobre eso. Ya en clase se hizo una mesa redonda y entre ellos estuvieron participando con lo que llevaban. Y ya de ellos daban su opinión, se les pidió su opinión sobre lo que conocían. Y conforme a eso, se construyó un concepto ahí en el salón, que ellos lo pudieran manejar, que se les hiciera fácil, con palabras más coloquiales, que ellos entendieran. Eso fue lo que se hizo. Las actividades de domino y juego de memoria, como son actividades didácticas, para que ellos les llamara la atención, era con la finalidad de desarrollar las habilidades metacognitivas y las metafases, que es la metaconocimiento, la metamemoria y la metaprendizaje. Con el juego de memoria, como son conocimientos que ya tuvieron que haber adquirido en la primaria, se hizo un juego de memoria como con las fórmulas, con el cilindro, su concepto, se basó en geometría el juego de memoria. Y sí, se hicieron cuatro grupos en el salón y cada quien estaba trabajando con ellos en su juego de memoria. En esa, esa actividad nos fue muy bien, porque como era algo nuevo y no habían trabajado en eso, estaban participando muy bien. Y sí, entre ellos se ayudaban. No, esa no es, es esto, el cilindro significa esto y así. Y ahí nos dimos cuenta, nos sirvió de diagnóstico también para darnos cuenta que tanto conocen. Y el dominó fue un poquito más complicado, se estaban trabajando el sistema de numeración, el egipcio, el romano, el chino y todos esos. Entonces, se llevó juegos de dominó para cada uno. Entonces, muchos no sabían jugar dominó, a lo mejor esa estrategia nos falló porque no estaba adecuada a la edad de los niños. Era para un nivel más alto. Pero ahí se les explicó un poco, participaron muy poco y esa estrategia pues no nos sirvió mucho. Pero era con la finalidad de concretar más el que tanto habían aprendido. ¿Y cuál fue la otra? Una estrategia. Ah, una estrategia, es que a veces se utilizan estrategias y se tienen que definir para qué son. Entonces, una es de percepción y recuperación grupal. La estrategia fue que mediante las perspectivas de cada uno, como pensaba cada uno, se da el punto de vista y es una recuperación grupal. Porque todos se retroalimentan y todos participan o complementan la participación del primero. ¿Alguna otra comentar? ¿No hay más preguntas? Le damos un segundo. Gracias. Gracias.